Todos mirando hacia la cámara. Colocaros rápidamente, por favor. Bien, bien. No os pongáis aquí detrás, no se os ve. Delante, delante, ganad terreno delante. Delante, delante, delante. Pensad que si algún día, por ejemplo, os hacen ministro o os hacen, algún día se os hacen santos, nosotros os diremos, estuvieron un día en crónicas y se os verá ahora. Una sonrisa. Bien, ¿estáis preparados? Tenéis, por favor, que sonreír, bailar y cantar. ¿Vale? ¡Morte! Para, 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 para. Perdón. Tenéis que bailar pegados. O sea, pareja, rápidamente. Parejas de dos, como mínimo. Va. Vale, Jorge. ¡Morte! ¡Morte! ¡Vamos! Agarrao, tenés que estar más agarrao. Nuestra balada más sola, vamos a rodar. Tomar el arte de volar. Bailar pegado es bailar. Hoy no hay prisa, ¿no? Bailar pegado es bailar. Vale, ahora, ahora. ¡Es bailar! ¡Bien! Mañana regresaremos en Crónicas Marcianas. ¡Hasta mañana! ¡Buen día, hasta mañana! No! No! ¡No! 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 Gracias.